Una dura travesía para conquistar una cumbre. Y falta lo mejor todavía. Un clima inclemente y un camino lleno de peligros. Una enorme grieta que tiene un puente lleno encima. Un desafío que nos llevará a nuestros propios límites. Bayunarraju, de regreso a la montaña. Reportaje al Perú, este domingo a las 6 de la tarde. Por TV Perú, mucho más que ver.